Nos ponemos en pie un momento y le decimos al Señor que nos guíe, que nos hable en esta noche y que sea Él ministrándonos a nosotros y que podamos entender que esta palabra realmente ha sido puesta de parte de Él para nuestros corazones. Ahí con sus ojos cerrados, Señor ayúdanos a poder hacer las cosas bien Señor, ayúdanos a entender de qué se trata de Ti y no de nosotros Señor. Señor te suplicamos que nos ayudes y te damos gracias que al abrir Tu Palabra Señor nos enseñas a priorizar para relacionarnos los unos con los otros Señor. Hoy te pedimos que Tu Espíritu Santo traiga luz sobre esta Palabra tan importante Señor. En el nombre de Cristo pido que cada uno de nuestros corazones sea en tierra fértil en Cristo para dar el fruto abundante Señor que Tú nos has llamado a dar. En Jesús te lo pido. Y que cada persona que está en este lugar, desde el más grande al más chico Señor puedan tomar decisiones el día de hoy Señor para poder seguir caminando tomados y tomadas Señor de Tu mano. Te damos gracias Jesús porque Tú estás en medio de nosotros, Tú estás en nosotros. Y porque los que estamos aquí Señor te reflejamos afuera con aquellas personas Señor que van a ser transformadas a través de lo que Tú has hecho en nuestras vidas Señor. En Jesús el Rey. Amén y Amén. Salude a la persona que tiene a su lado. Sonríale. Este es el día que el Señor ha hecho. Así que damos gracias, alegres y contentos. Así que continuamos esta noche con la serie que hemos titulado Prioridades Relacionales. Y llegamos a la penúltima parte de lo que es esta serie. En las próximas dos semanas el predicador está, creo que ya está listo para compartir el último tema importante, álgido, de esta serie. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema que usualmente a la gente no le gusta hablar. Usualmente no es un tema que se predica a diario desde un púlpito. Porque tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con nosotros, con Usted y conmigo. Tiene que ver en la manera en cómo soportamos a otras personas y cómo otros nos soportan a nosotros. Tiene que ver con respeto, tiene que ver con tolerancia. Tiene que ver específicamente con esta palabra sometimiento. Y recordemos que en esta serie que hemos venido hablando, nos hemos enfocado en esta frase de los unos a los otros. Hemos hablado de amarnos los unos a los otros, de vivir en paz los unos a los otros. Hablamos también de perdonarnos los unos a los otros. Y el día de hoy, sometanse los unos a los otros. Esta palabra que encontramos tantas veces en el Nuevo Testamento. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 21. Y es una frase clara, es una frase concreta. Una frase directa, con tono además de orden. Que dice Dios, sometanse unos a otros en el temor de Dios por reverencia a Cristo. Entonces dígale a la persona de la par, sometanse a los otros en el temor de Dios y dígale por reverencia a Cristo. Así que esta palabra, esta palabra sumisión, esta palabra sometimiento o sumisión, es una palabra negativa en nuestra cultura. Cuando le decimos a alguien, sometase. La gente hasta que se pone eriza y dice, provoca como un rompimiento adentro de nosotros. Someternos a qué. Significa que no estoy haciendo las cosas bien. Significa que hay alguien mayor que yo. Claro que sí. Porque tenemos un modelo y el modelo es Jesús. Quien siendo Dios, no le importó hacerse igual a usted y que yo. Y se humilló a tal punto de morir en la cruz. Por nuestros pecados y darnos libertad. El que merecía servir, que le sirvieran. Él vino a servir. Él es el modelo que tenemos. Y Él nos enseña la palabra que debemos de someternos los unos a los otros. Tal y como lo hizo el Señor. Entonces decimos que esta palabra sumisión es una palabra álgida. Hasta cierto punto nos incomoda a todos. Podríamos decir también que casi es una mala palabra. Porque nos habla de debilidad, nos habla de derrota, nos habla también de codependencia. Pero curiosamente es una palabra también positiva. Diga conmigo positiva. Y viene a ser positiva en el contexto bíblico, claro está. Entonces es necesario empezar haciendo una diferencia entre lo que es sumisión según la sociedad y lo que es la sumisión cristiana. Y la sumisión cristiana es la actitud voluntaria de honrar. La actitud voluntaria de poder respetar a las personas que tengo a mi lado. De poder respetar la dignidad inherente que hay en cada ser humano. Respetar a la persona aunque me caiga no tan bien. Tenemos que respetar y amarlos. Porque el Señor nos lo está diciendo a nosotros. Implica limitarme voluntariamente con el propósito de beneficiar también a otras personas. Entonces en este tiempo vamos a estar hablando de cinco reacciones a esta palabra desde una perspectiva bíblica. Cinco reacciones que nosotros tenemos cuando hablamos de sometimiento o de sumisión. La primera reacción que veremos en esta noche es la sumisión cristiana. Diga conmigo sumisión cristiana. Entonces solamente es posible el someternos a las personas que tenemos cerca por medio del poder del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Y en el capítulo cinco de Efesios. Que es el libro más desafiante prácticamente en cuanto al comportamiento humano. Y empieza con el mandamiento más difícil de toda la Biblia creo. Que es el verso uno del capítulo cinco donde dice por tanto imiten a Dios como hijos muy amados. Aquí no nos está diciendo cante como Pavarotti o juegue como Messi o que pinte como Picasso de repente. No es lo que está diciendo. Lo que dice es que viva como Dios. Que viva como Él quiere que vivamos. Es imposible casi para nosotros. Porque tenemos tantas cosas internas con las que luchamos, con las que lidiamos a diario. Y lo que es ponerse en los zapatos de la otra persona casi nunca nos importa ni a usted ni a mí. Porque nos importa estar bien nosotros, hacer las cosas como queramos y no nos interesa agradar a los demás. Entonces lo que dice aquí esta palabra es viva como Dios. Es un capítulo prácticamente si lo leemos todo y le queda de tarea de imposibles. De imposibles que responde al como en el verso dieciocho donde viene y nos dice no te llenes de alcohol, de ninguna otra cosa. Si no más bien se lleno del Espíritu Santo. No te llenes de ira, no te llenes de estar viendo televisión, programas que no tienes que ver de ninguna manera. Sino que te llenes del Espíritu Santo. Y luego sigue hablando más adelante de los rasgos de alguien que está lleno saludablemente de Dios. Porque cuando uno está lleno de forma saludablemente de Dios. Su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de andar va a ser un reflejo de Él. Entonces el Señor nos viene desafiando a nosotros. En el verso veintiuno nos dice sométanse los unos a los otros. Y aquí menciona las cuatro características de alguien que está lleno de Dios. Sométanse unos a otros en el temor de Dios por reverencia a Cristo. La sumisión cristiana que no es más que el arte prácticamente de relacionarnos saludablemente con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque después del veintiuno ahí viene una explicación relacional que solo es posible en la potencia que viene y otorga el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que hace que crezca en gozo en nosotros, en gracia, en poder y que uno sea completamente lleno de Dios. Lleno del poder de Dios y que lo haga de una manera fresca, de una manera dinámica. Y entonces podrá someterse a otra persona por su carácter y manera. Como un árbol plantado prácticamente a orillas de agua y se ve reflejado en la igualdad. Entonces tenemos la sumisión cristiana. Este tipo diferente que nos lleva a nosotros a ser iguales. La segunda que tenemos en esta noche. La sumisión cristiana también es un desafío. Un desafío estrictamente personal. Porque dice sométanse. Tenemos que someternos. Cuando ve uno esa frase de someterse unos a otros en el temor de Dios por reverencia a Cristo. No está diciendo para que usted se lo lance a la otra persona. No lo está diciendo para que entiende que tienes que someterte a los demás. Se lo está diciendo a usted directamente. Debemos de someternos usted y yo a otras personas también. Sométase a la mujer. Sométase al hombre. Sométase al padre. Sométase a la madre. Es algo personal. Sométase a usted, a mí. A usted y a mí me lo está diciendo. Y hoy, y hoy en día una de las palabras que más se utilizan en nuestra vida son. Ya no sométase sino gane. Lógrelo. Impóngase. Y no solo eso. Sino que le están diciendo supérese. Supérese. Y si le hacen algo y usted no está de acuerdo. Revelese contra ellos. Eso es lo que viene en nuestra sociedad diciendo. Esto no es un mensaje que viene y que, que viene y que anima. Que viene y que anima a demandar sujeción a otra persona. Sino que, que yo voluntariamente vengo y decido respetar y honrar la dignidad de los demás. Sabe, nos cuesta a usted y a mí respetar a las otras personas. Porque hay algo, un orgullo entronado en nosotros que no quiere ser movido. Porque creemos que lo que hacemos, que lo que decimos, que lo pensamos, que lo que pensamos es lo que tiene que ser. Y que lo que la otra persona está pensando realmente no tiene nada que ver con lo que yo creo. Por lo tanto, a mí no me interesa acceder a poder moverme a lo que el otro quiere. Aunque sea para beneficio de la otra persona. Hay un orgullo tan fuerte en nosotros. Pero si queremos ver bendición, tiene que haber humildad en nuestros corazones. Y poder ponernos en los pies del otro. Y poder someternos a aquellos o aquellas que quieren el bien para usted y para mí. Así que, voluntariamente decidimos respetar y honrar la dignidad de los demás. Entonces, solo, solo tengo el derecho de someterme voluntariamente. Y no es de pedirle a alguien, hey, tenés que someterte a mí y punto, y te callas. Y calladita más bonita, o calladito más bonito. No, yo me someto y calladito más bonito. Porque no es que tienes que hacerlo y estar pensando otras cosas. Esta es la filosofía prácticamente de la palabra sumisión. Y se la dejo de tarea también para que pueda estudiarla. En Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Amén o hay? Hay. ¿Cómo voy a ser así infeliz? ¿Cómo voy y decimos un montón de cosas? Y decimos infeliz porque no lo vemos muy feliz. Pero, pero ¿cómo? Dice que con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. A ustedes mismos. Esta es la filosofía de la sumisión cristiana. Que vuelvo entonces a ver a las personas. Y no es desde mi complejo de inferioridad. De que creo que todo el mundo está en contra mía. De que todo el mundo quiere manipularme o moverme. Que mis ideas son en tercer, cuarto, quinto o séptimo lugar. Sino que lo hago de una manera diferente, distinta. Lo veo con el asombro de saber. La dignidad que tiene otro como ser humano. Entonces, Dios viene y ofrece en la palabra otro sendero. Algo que está por encima de las luchas de poder. Algo que va más allá. Y esto se llama sumisión. Implica que no me resisto. Y que no me revelo. Que más bien respeto, honro. Y que trabajo fuerte para poder complacer a los demás. De una forma saludable. De manera saludable lo hacemos nosotros. Y entonces cuando estoy en posición del poder. Utilizo el poder que Dios mismo me ha dado. Porque ha visto en mí algo diferente. Y lo utilizo para poder beneficiar a los demás. Para poder traer a los demás. Y que puedan levantarse y puedan crecer. Para que puedan estar cuidados. Porque el poder te lleva a ti a una gran responsabilidad. De poder mantenerte. De poder dar la milla extra antes de pedirla. De poder caminar, ir más allá. Es una gran, gran, gran responsabilidad. Es un estilo de vida completamente diferente. Así como el respeto que no se reclama. Sino que se otorga. Y escúchenme. Aún en la iglesia ocurre esto. En la iglesia se busca el respeto imponiendo. Y no me refiero a nuestra iglesia acá. Me refiero a la iglesia cada uno de nosotros. Fuera de las cuatro paredes. Porque queremos imponer el respeto. Y ya estoy en una posición de autoridad o de liderazgo. Y quiero que los demás hagan lo que a mí me da la gana. Aunque yo no lo hago. Pero la posición de la otra persona no está. En cuestionar lo que se hace o no se hace. Sino está en un detalle que se llama obediencia. Y la obediencia trae bendición. Más tarde que temprano. Para ti y para mí. Así que es un estilo de vida completamente diferente. En la iglesia local ocurre también de que hay hasta cierto punto una jerarquización piramidal. Por llamarlo de alguna manera como de los equivocados. De cómo debe de ser. Un día estábamos aquí en una reunión. Y venían algunos padres de familia. Y me acuerdo que ese día venía con un short color sandía creo. Una camisa color verde. No sé. Sin calcetines. Y venía a predicar. Y yo estaba bien. Y preguntan por ahí. ¿Y a dónde está el siervo que trae la palabra el día de hoy? Y yo me hago así chiquitito. Está preguntando por alguien, no sé, como con saco, corbata. Y que venga, no sé, de una manera diferente. Y estaba en la parte de atrás. Ellos estaban adelante. Y dice, ¿sí a dónde estará el siervo? El siervo de la casa. Y yo estaba asustado prácticamente. Porque digo, ¿quién sabe? Esta gente espera que yo haga puf. Y que algo ocurra ahí, ¿verdad? Y posiblemente cuando me volvieran a ver. Iban a decir, mmm. Pero resulta que sí, me volvieron a ver. Y dice uno de los que está aquí. Ahí está Pastor Fabián. Venga, venga, venga Pastor Fabián. Acérquese. Y yo así. Tierra, trágame. Porque ya sé lo que viene aquí. Le dice, Pastor están preguntando por el siervo que va a compartir la palabra. Y yo. Sí. El siervo que va a compartir la palabra. Sí, Pastor, ese es usted. Y la señora vuelve a ver a la otra. Y vuelve a ver al Señor. Y se vuelven a ver otra vez. Y empezó a ver un lenguaje como de unos segundos que se me hicieron como minutos larguísimos. No sabía si sonreír o no. Yo con la cara de pregunta creo más bien. Y por supuesto se volvieron a ver en un momento y dijeron. Es el siervo. Dieron media vuelta y se fueron. Y me llama. Disculpe, joven. Ya no era el siervo. Joven. Van a quedar mis hijos aquí. Avísale al pastor que yo los dejo. Gracias. Que Dios le bendiga. Hasta luego. Yo no ocupo estar peleando si soy o no soy. Yo sé lo que Dios me llamó a hacer. Y soy feliz con lo que soy. Y la ropa que use. O la manera en que me muevo. O lo que hago. No marca una diferencia. En lo que hay dentro de mi corazón y del corazón de aquellos otros. Lo que marca la diferencia. Es si realmente las palabras de Dios caen en mi corazón. Y hay fruto evidente ahí. Pero tenemos un montón de paradigmas. Y creemos que tiene que ser de una o de otra manera. Entonces. Hay mucha gente que vuelve a ver a otros. Usted me está dando una orden. Pero perdón. Pero debemos de aprender humildad. Porque puede ser cualquier persona. La que está en autoridad. La que está en autoridad. Viví unos años en Europa. Y fue muy difícil para mí. Porque vengo de un contexto. De alguien que vive en un país en vías de desarrollo como usted y como yo. Y donde lo normal es ver que los dueños de las empresas. Que las personas que están en autoridad o en una posición muy alta. Saco y corbata tienen que buscar. Trabajo en un canal de televisión en Suiza. Y resulta que en ese lugar. Ahí estoy. Y el primer día me van a presentar al gerente general. Y a uno de los dueños. De las dueñas que estaba ahí. Estábamos en medio del verano. Y la mayoría de la gente suele andar en traje de baño. Y anda su laptop en la mano. Se baja de su carro convertible. Porque así es por allá. Y de repente. Veo que llega un carro súper bonito. Y se baja alguien. Se pone unos patines. Y sube el ascensor. Cuando entra y pasa. Una señora con pelo. Verde. Con rojo. Varios colores. Y en patines. Con un laptop. Y llega y hace. Y llame. Me la presentan. Y yo. Quién sabe quién es esta señora. Debe ser cualquier persona. Cuando llega otro tipo. En sandalias. Pantalones rotos. Un piercing. Y tatuaje por todo lado. Y. Este que está acá. Es uno de los. Es uno de los. De los. De los. De los gerentes. También del canal. Que tiene. Uno de los programas. Más fuertes. Que se transmite en cinco países. Y yo. Wow. En serio. Y él es. El nuevo. Que está llegando acá. Va a compartir un programa. Pero. De lengua. El punto nada más. Es que. Yo llegué todo bien vestido. Y me sentía como. Como una cucaracha. En un baile de gallinas. Perdido completamente. Perdido completamente. Estaba yo ahí. Y. Y empecé. Paradigmas empezaron a caer. Porque. Como alguien. Si es de autoridad. Porque viene en esa facha. Porque viene vestido de esa manera. Como que se pinta el color. Del cabello. Y después. Les pregunté. Porque es que ustedes hacen eso. Y. Y. Porque a la hora de contratar a la gente. No les importa. La forma en que se ven. Porque lo que nos interesa. Es el conocimiento que tienen. Y el trabajo que van a desempañar. No como se pueden ver. Razón han tenido tanto éxito. Y tienen gente tan talentosa. Porque no se meten en problemas. Que nosotros nos metemos usualmente. Criticamos. Por lo que vemos. Por lo que creemos en nuestra mente. Que es lo correcto. Lo que no es correcto. Pero dejamos de ver. Lo que está dentro. Vemos las apariencias. Nos llama la atención. Pero el Señor. Nunca vio las apariencias. Él siempre vio. El corazón de los demás. Él se acercó. Con aquel ladrón. Y se sentó en la mesa. Y lo puso de tesorero. Él se sentó y habló con la prostituta. Y le compartió agua. Y se interesó en ella. Pero venimos nosotros. Y tenemos tantos paradigmas y estereotipos. Y nos vemos que. En lugar de avanzar. Estamos retrocediendo. Entonces vamos al tercer punto. Que es. La sumisión cristiana. Aplica en todas las direcciones relacionales. Los unos a los otros. De norte a sur. De sur a norte. De este a oeste. De oeste a este. Así va. Pero uno de los graves errores. Para interpretar el verso 22. Y 23. Y hasta el final de Efesios. En el capítulo 6. Es no entender que toda la. La foto relacional. Está en el capítulo 6. Donde dice. El Señor. Hijos. Obedezcan en el Señor. A sus padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre. Y a tu madre. Que es el primer mandamiento. Que compromete. Compromesa. Para que te vaya bien. Y disfrutes de una larga vida. En la tierra. Cuando decimos eso. La honra a los padres. Pero es que se hizo esto. O lo otro. A usted no le importa. A usted se calla. Y suficiente. Calladito. Más bonito. Es honrar. Es respetar. No es si te parece o no. Hay bendición acá. Ahora. Aquí viene y se impone. Todas. Las demás directrices. Relacionales. En esta palabra. Cubre. En el capítulo 5. Desde los matrimonios. A donde habla. Del sometimiento. A los hombres. Los esposos. A sus esposas. Esposas a esposos. También. Cubre a los hijos. A los siervos. A las siervas. Las relaciones familiares. Las relaciones. Sociales. Y laborales. Y se espera. Un sometimiento absoluto. Los unos. A los otros. Ahora. La iglesia. Está llamada. A morir. A su machismo. Porque creemos. Que si. La persona que está al frente. No es un hombre. Y no tiene las características de. No puede estar al frente. Pero si viene una mujer. Con autoridad. También. Con habilidades. Con cualidades. Únicas. Como es mujer. Entonces. No la respetamos. Ni le damos el lugar. Tenemos que romper. A todo esto. Tenemos que romper. Morir. A nuestro machismo. Porque el machismo. Nos impide que. Que el que tenga. Más poder. Señoré. Que imponga. Que controle. Que use. Cuando nosotros. Vemos a alguien. Que creemos que no. Lo vamos a ver. No como. No como algo. Que le está diciendo. Que usted haga. Para beneficio suyo. Sino que vemos. Como que. Ya viene esta otra. O viene este otro. Que no me tiene que decir. Lo que me. Lo que me. Lo que me está diciendo. Porque quiere. Molestarme a mí. Tenemos carencias. Quiere a la persona. Que tenga. Menos poder. O autoridad. Resistirse. Revelarse. Posiblemente. Molestarse. Pero este es un pasaje. De someterse. Los unos a los otros. Un pasaje de igualdad. De unidad. De armonía. Jesús. Jesús. Rompió la. Rompió toda. Desigualdad relacional. Vino y. Puff. Nos destrozó. Todos nuestros paradigmas mentales. Las cosas que habían. Ahí adentro. Porque el vino. A cambiar. A cambiar. A cambiar. Todas las mentalidades. En hombres y mujeres. Él lo vino a hacer. Porque imagínese. Él siendo Dios. Él vino a servir. Él vino a dar. A los demás. Él vino a aprender. Pero vino a enseñar. Con amor. Debo de tener la voluntad. De servir a cualquiera. Y de aprender de cualquiera. De ser corregido también por cualquiera. ¿Qué haría usted si tuviera toda la autoridad que pudiera tener? Fulminados un montón. Y ya dice. Ay que bueno. Cinco minutos por lo menos que me den la autoridad. Y va a ver quién es este otro. Debemos de tener mucho cuidado. En el caso de Jesús. Él se levantó de la mesa. Y vino y lavó los pies. A sus discípulos. Esa era la labor prácticamente. De un esclavo analfabeta. De una persona sin cultura. Sin ningún grado. De nada. En aquel entonces. Ser equiparado. Como un animal. Y un animal de carga. Imagínese que si el jefe. O el dueño venía. Y a este esclavo. Lo mataba. Lo golpeaba. No tenía que rendir cuentas. Ante las. Las autoridades. Porque era igual. Que matar o golpear a un animal. Pero Jesús viene a hacer cosas. Totalmente diferente. Pedro viene y se escandaliza. Usted no va a hacer eso conmigo Señor. Pero como. No, no. Usted no. Usted no. Y es que viene Jesús. Y vuelve la imagen. Prac. Y nos quiebra por dentro. Jesús. Viene y nos cambia. Nuestra manera de pensar. Nos transforma. La forma. En que se han relacionado las personas. En el pasado. Y el vino y nos enseña una nueva forma. Una nueva manera. Galatas 3.28 dice. Este es un. Este es uno de los pasajes. Óigame. De memorización obligatoria. Obligatoria. Pablo dice esto. Y usted. Y yo. Podemos leerlo sin entender. El alboroto. Que pudo provocar. Esto en ese entonces. Dice. Ya no hay judío ni griego. Aquí están escandalizados. O sea con el pelo parado todos. Porque ellos creen tener prácticamente el monopolio. El monopolio de Dios. Como que. Y decía. Como que de las dos naciones. Solo hay una ahora. Como que. Que ya no hay velo. Y que lo. Se rompió. Entre nosotros. Y ahora. Hay una nueva humanidad. Dice. Efesios. Cristo viene. Y se lleva todo mito. Que había sido una verdad. Judíos y gentiles. Y luego. Sigue. Ya no hay esclavo. Ni libre. Hombre. Ni mujer. Óigame. La mayor cantidad de gente conocida. El mayor porcentaje de personas. En aquel entonces eran esclavos. Y él viene a romper paradigmas. De un sistema de pensamiento. Y Cristo vino y apareció. Y ha raído la manera de relacionarnos. Toca. Esa manera. En que usted y yo nos relacionamos. Y nos enseña. Él. En la palabra. Y dice algo. Que da prácticamente un infarto. A los demás. A los judíos. Y a los gentiles. Y dice ahora. Ya no hay hombre. Ni mujer. No es que ustedes. Más o menos. Por el género que tiene. Sino que dice. Que todos ustedes. Son uno. Solo. En Cristo Jesús. Amén. Diga somos uno solo. En Cristo Jesús. Una vez más. Somos uno solo. En Cristo. ¿Cuánto lo creen? Puedo darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Señor de señores. Entonces. Esto es algo impresionante. En aquella época. Donde las mujeres. No tenían derecho. De nada. Los derechos. Se equiparaban. Como de esclavas. En ese contexto. Judío. Pero el cristianismo. Viene y plantea. Una lógica relacional. Completamente diferente. Según dice aquí. La palabra. Y toma también. A los niños. Que eran desechados. Como perros. Imagínense. Que los primeros días. Cuando nacían los niños. Ni siquiera le podían. No le. No le ponían nombre. Inmediatamente. Porque los padres. Tenían que verlos. Crecer. Y si había algo. Que no le gustaba. Podía matarlo. Y tenía el derecho. De hacerlo. Aunque suene. Grotesco. Pero así era. Si tenía algún defecto. Físico. Lo podía matar. Y Jesús dice. Dejad a los niños. Venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de los tales. Es el reino de los cielos. Y viene y toma a las mujeres. Y las hace parte. De su ministerio. El cristianismo. Volvió a poner en orden. En orden. Los géneros. Que es por respeto. Por honra. Por dignidad. De una manera diferente. De relacionarnos. Y lo hace de una manera muy buena. Entonces. De no ser por Jesús. No sé dónde estaríamos. No tendríamos mujeres. Que han cambiado la historia. Como una Teresa de Calcuta. Una mujer con todo. Que decidió renunciar a todo. No tendríamos mujeres. Que han cambiado la historia. Escritoras como Carmen Lira. Como muchas otras. De nuestras. De nuestras. Cunas. De nuestras naciones. Que han cambiado la historia. En el mundo entero. No tendríamos aquellas otras. A que honramos. Por ser nuestras madres. No aprenderíamos de ellas. Porque. Las veríamos como nada. Insignificantes. Rechazadas. Pero hoy es diferente. Y damos la gloria. A nuestro Señor. Cuarto punto. La sumisión cristiana. Es inteligente. Dice la Biblia. En el versículo 24. Así como la iglesia. Se somete a Cristo. Así las esposas. Deben de someterse. A su marido. Y esta parte. Usted dice. Pero yo no estoy casada. Pero se va a casar. Algún día. Pero en esta palabra. Este pasaje. Ha sido manoseado. Ha sido usado. De una manera tiránica. Violenta. Abusivo. Y ustedes. Jóvenes. Tienen que aprender esto. Para que nadie les venda. Una idea falsa. Con un contexto falso. Sino que puedan entenderlo. Con entendimiento. A través del Espíritu Santo. A poder relacionarse. A poder relacionarse sabiamente. A poder. Someterse. De una manera correcta. He visto. Y hemos visto. En nuestra sociedad. En nuestras culturas. Mujeres. Prácticamente morir. Porque tenía que someterse. A un tirano. Que la golpeaba. La maltrataba. Hasta que terminó. Acabando con su vida. Y encuentran un papel. Donde la señora decía. Yo me sometí. Oré. Y callé. Equivocados estamos. Hay que pedir ayuda. Porque ese hombre. Y esa mujer. Posiblemente nadie. Les ha enseñado. Y han tomado algo. Y lo han hecho vida. Para ellos. Y se han acomodado. A lo que les conviene. He visto tantas cosas. Tan fuertes. De manera tirana. Y violenta. Cuando veo. Esa palabra. En la Biblia. Me voy a la Strong. Que es un diccionario bíblico. Donde aparece. En definiciones. Del griego. Y viene. Y nos dice a nosotros. Del griego y hebreo. Y viene. Y nos describe a nosotros. Esta palabra. Subordinación. Y lo pone. Como una inteligencia. Reflexiva. Cuando dice. Someterse en todo. Este texto. Ha sido usado. Para subyugar. Personas. Que quiere decir. Prácticamente. Aguante. Y ore. Calladita. Más bonita. Y muchas mujeres. Escúcheme. Han estado al frente. De un delito. De un delito. Tan terrible. De abuso. Que tiene que ser denunciado. Y no lo hacen. Porque creen. Que están correcto. Que están en lo correcto. Recibiendo lo que tienen que recibir. Hay mujeres que no se dan su lugar. Porque creen que. Que nacieron para ser usadas. Nada más. Pastores. Están en otro lado. En nuestra sociedad. Del 100%. El 80% de nuestras mujeres. Están caminando. Con una mentalidad equivocada. Ocupamos crecer. Aprender. Pedir el Espíritu Santo. Que nos guíe. Ocupamos discernimiento. Y ocupamos aprender respeto. Honra. Amor. Igualdad. Va para usted. Y va para mí. Hay que aprenderlo. Jamás implica renunciar. Decía mi esposa un día. ¿Se cree que no tengo cerebro? ¿Se cree que yo no pienso? Y hacía el pelo así. No significa. Oiga. No significa. Renunciar al cerebro. Ni a la dignidad. ¿Ok? O a la relación. No significa. Hacer una alfombra. O un tapete. Para que todo el mundo venga. Y ahora sí. Me le paro encima. A ti te voy a. A patear. Porque yo soy el que mando. Aquí. No significa eso. Es necesario. Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. En esta palabra. Responde Pedro. Y los demás apóstoles. Óyame. Aunque reconoce. Diferentes grados de autoridad. No significa. Haberme obligado. A hacer algo. Que viola la escritura. Mi conciencia. O el sentido común. Y vamos terminando. La sumisión. Lleva a la libertad. Que es una libertad. Que lo ayuda a deshacerse. Del terrible peso. De cargar. Que siempre se hagan las cosas. A mi manera. Como yo lo digo. Y de intentar lograrlo todo. A mi manera. Y la quinta y última. Es la sumisión cristiana. Se logra. En el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos de ser. Usted y yo. Llenos. Del poder. Del Espíritu de Dios. Si las personas. Están creciendo. En libertad. En gozo. Y carácter. Es que. Las relaciones. Están. Interactuando. En una saludable. Sumisión. Porque todos ganamos. Una persona llena. Del Espíritu Santo. Y con temor de Dios. De manera fresca. Va a someterse. A los demás. Una persona. Que no se somete. A los demás. Es porque no ha sido procesada. Y porque todavía. Le falta. Algo más. Cuando la gracia. Cambia el corazón. La gracia de Dios. La sumisión. Por el. Temor. Cambia. A su sumisión. Por amor. Y nace entonces. La verdadera. Humanidad. La sumisión. Es. Desacercarse. Acerca de esforzarme. Por respetar. Y por honrar. Y siempre va a querer. Imponerse nuestro orgullo. Y nuestra rebeldía. Pero el orgullo. De la posición. Y el autoritarismo. Destruye las relaciones. Por eso debemos. Usted y yo. Y quiero invitarlos. En esta noche. A que podamos rendirnos. Al único. Que puede hacer algo. En usted. Y en mí. Al único. Que puede cambiarlo. A usted. Yo puedo amarte mucho. Puedo orar por ti. En realidad lo hacemos. Pero el único. Pero el único. Que puede cambiarte a ti. Es Jesús. Es Jesús. A través. Del Espíritu Santo. Si no estoy sometido. A Cristo. No puedo someterme. Saludablemente. A nadie más. Entonces. Su misión. Significa respeto. Y significa honor. Significa amar. Como Cristo ama. Es morir todos los días. Un poquito a mi orgullo. Es permitir que Él crezca. En mí. Y yo tengo que menguar. Una y otra vez. Valoramos a las personas. En orden de importancia. Medimos el pago. Por el poder. La prosperidad. Y la fama. Y aquellos que tienen autoridad. Son reverenciados. Pero cuando todo. Se ha sometido. A Cristo Jesús. Cuando todo. Se ha sometido. A Él. Cosas van a cambiar. Porque dice la palabra que. Entonces el Hijo mismo. Se someterá a aquel. Que le sometió todo. Para que Dios. Sea todo. En todos. Concluyo con esto. La sumisión le otorga. A usted y a mí. La oportunidad. De que Dios. Sea nuestro centro. Y de que Él nos levante. Y dice la palabra. En Filipenses 2. Del 7 al 11. Por el contrario. Se rebajó. Voluntariamente. Él. Tomando la naturaleza. De siervo. Y haciéndose semejante. A los seres humanos. Al manifestarse. Como hombre. Se humilló. A sí mismo. Y se hizo obediente. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso Dios. Lo exaltó. Hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre. Que está sobre todo nombre. Para que. Ante el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. En el cielo. Y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. Que Jesucristo. Es el Señor. Para la gloria. De Dios. Padre. Por esto Dios. Por eso Dios. Lo exaltó. Y le dio un nombre. Jóvenes. Yo quiero invitarlos. En esta noche. A que se sometan. Los unos a los otros. En el temor del Señor. La sumisión cristiana. Es una buena palabra. Pero también es una actitud. En nosotros. Que liberta. Y que engrandece. Tenemos que caminar distinto. Nadie sabe. Quien es de Cleric. Pero muchos saben. Quien es Mandela. Herodes se llamó grande. A sí mismo. Jesús dijo. Que Juan el Bautista. Era el grande. Mujeres. Niños. Y pobres. No tenían dignidad. Mas Cristo. Lo reivindicó. Porque hoy le pedimos al Señor. Que nos dé una oportunidad. A nosotros. De ser mordeados. Por la palabra de Él. Si usted quiere. De forma voluntaria. Hoy. Yo quiero invitarle. Donde usted está. Que se ponga en pie. Que le diga. Señor. Enséñame. Quiero pedirle. Donde usted está. Que cierre sus ojos. Inclinen su rostro. Señor. Señor. Queremos ser moldeados. Por tu palabra. Y reconocemos. Que no es fácil. Ni sencillo. Pero. Reconocemos. Que necesitamos de ti. Señor. Y suplicamos. La presencia del Espíritu Santo. Que nos guíe. A toda verdad. Que significa. Amense. Perdónense. Vivan en paz. Y hoy. Nos desafía. Señor. Llevándonos. A someternos. A los demás. A todos aquellos. De nuestra sociedad. Esos son los rambos. Señor. Y por eso. Cuando leemos. Eso. Nos incomoda. Señor. Porque. El más fuerte. Es aquel. Que da una manera valiente. De una manera valiente. De igualdad. Dios. Y que decide. Dar compasión. A los demás. Y que viene. Y abre. Una puerta. Para que. Otros puedan pasar. Y hoy. Te pedimos. Que nos. Hables. Que nos llenes. Y que aquello. Que ignoramos. Pueda venir. Al ser revelado. A nosotros. Que podamos. Renunciar. A nuestra forma. En que hemos. Nos hemos conducido. Señor. De querer estar. Sobre todos los demás. Y que pueda entender. Que debo de otorgarle. A Dios. La oportunidad. De engrandecernos. A nosotros. Dios. Tú que sabes. Lo que hay en la profundidad. De nosotros. Señor. Las limitantes. Que sabes hablar. Dios. Permite. Señor. Que con valor. Y honor. Podamos enfrentar. Tu palabra. Señor. Tú que eres paciente. Dios. Tú que eres paciente. Tú que estás aquí. Señor. En medio de nosotros. Señor. Ayúdanos. Danos la oportunidad. De crecer. Dios. Ayúdanos. Sigue tratándonos. Señor. Con gracia. Con misericordia. Y que podamos recibir más de ti. Para poder dar más. Quiero enamorarse más de ti. Enseñame a amarte y a vivir. Vamos. Díselo. Sí, Señor. tu verdad hoy mi vida quiero adorar todo lo que tengo y yo pienso todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti tu perfume a tus pies quiero enamorarme más de ti que llame a amarte y a vivir cuando vos dices tu verdad hoy mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies Señor bendigo a cada persona que está hoy aquí Señor que como semilla Dios esta palabra ha caído a tierra fértil Dios y dará fruto abundante Señor aliviana la carga Dios a reverdecer en alguien Dios en esta noche y haz que alguien pueda ser libre Dios que pueda sonreír que pueda darte gracias y que sepa que tú eres bueno Dios y que eres fiel y te suplicamos Dios que no nos abandones y gracias por este lugar por esta comunidad de fe a donde nos has traído Dios a donde nos tienes creciendo ayúdanos a poder honrar a otros Dios a poder tener la libertad a poder expresarte a ti lo que siento Señor a poder actuar como tú quieres y no como a mí se me antoja Señor y hoy entiendo que lo que necesito es enamorarme más de ti Señor conforme a tu justicia y tu verdad Señor con todo Señor todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un verdure a tus pies quiero enamorarme más de ti vamos díselo que me amarte y a vivir la libertad tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti como un verdure a tus pies quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir cuando me a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti como un verdure sea a tus pies hay con sus manos levantadas con todo respeto Señor Jesús te doy gracias porque has puesto la mirada en mi Señor a pesar de mis errores Dios por tu gracia has visto una fuente Dios de agua viva a donde tu Señor que eres el que hace que cada vez haya más y más dentro de mi Señor hoy te pido Dios que tu poder Señor venga a mi vida y que ese poder me ayude a poder tomar buenas decisiones a poder ser sensible a la necesidad del otro a poder honrar a aquellos Dios a quienes tu has puesto a mi lado a poder entender que no se trata de mi Señor que soy el más chico de todos y que el modelo Dios lo aprendemos de ti Jesús permite que a través de mi vida y de llevar la verdad tuya fuera de las cuatro paredes Señor en que estamos muchos puedan reconocerte a ti como Señor y como Salvador que muchos puedan saber que tú vives en mi vida y que eres el dueño de mi corazón y que yo puedo actuar con liberalidad en plenitud porque sé que el que guía mis pasos el que pone mis pensamientos eres tú Señor lléname de ti de tu gracia de tu misericordia de tu amor de perdón de paz lléname Señor más